Si, ya es hora de esconder del mundo el dolor Va a hablar a piel, ya sé que estaré bien Los gatos como yo caen de piel No quiero jugar mi suerte por ti No puedo, cuando es pequeña, vivir y pronto estaré De aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas, tú Y yo no quiero lo barres que me hagan sufrir Mejor le divadía más a tu boca de anillos